Hola chicos, bienvenidos otro día más al canal por fin traigo el pedazo haul que os quería enseñar de montonazo de cosas de verano que creo que os van a encantar hay bastantes marcas diferentes porque tiendo mucho a comprar en Zara y esta vez creo que solo hay una cosa de Zara así que vais a ver sobre todo cosas de Pool, de Oisho también tengo de unas marquitas muy chulas y bueno, no os voy a desvelar mucho más así que quedaros a verlo y empezamos con el vídeo voy a empezar por la marca Mango últimamente tiene vestidos súper monos en invierno sí que te reconozco que no compraba mucho en Mango porque no me convencía pero ahora tiene cosas súper chulas voy a empezar con este vestido de aquí este vestido me lo habéis visto un montón lo habéis visto un montonazo por Instagram se hizo como bastante viral y fue como muy complicado conseguirlo y lo conseguí en Coruña creo que ahora sí que hay en web así que bueno, os dejo la referencia y es muy mono, tiene así como todo calado y por dentro tiene el vestidito corto blanco para que sea como forro yo lo que voy a hacer es descosearle el forro para poder ponértelo con un bikini de abajo así prohibida, forma entera y tal que creo que es un vestido como que pega mucho para playa y luego para noches de verano o lo que sea pues te pones el forrito y lo apañas un poco otro vestido de Mango es este de aquí de Punto que bueno, este da bastante calor me lo puse una vez para un evento por el día y sudé como en mi vida pero es súper chulo es así como de este tipo de tejido y lo guay de este vestido es la espalda que tiene toda la espalda abierta y es así bastante ajustadito y luego por la parte de atrás tiene aquí una pequeña raja entonces como que favorece mucho al cuerpo porque se ajusta muy bien y la verdad que no sé, me gustó muchísimo sobre todo por la espalda así con un moño bajo estando morena me encanta y el último vestido de Mango es este de aquí que tiene un color precioso es así como un morado intenso que bueno, estando morena creo que puede quedar súper súper bien y es de tirantito, súper fino es midi, no es muy largo y también da bastante calor entonces bueno os lo recomiendo para por las noches porque si no vais a morir de calor ahora para esta textura que es una marca de sobre todo de cosas de casa pero que caí literalmente en el escaparatismo porque iba por la calle y de repente vi en el maniquí un vestido de playa súper bonito y dije, guau, lo quiero entré y tenía como una pequeña colección de cositas para la playa súper súper mona y me cogí esta túnica que tiene así como un pequeño bordado en la zona de delante y como veis la manguita es como muy elegante muy mona no sé, me encantó como queda he de decir que es bastante transparente entonces sí o sí es vestido de piscina o playa tiene que verse un bikini debajo porque la ropa por dentro se transparenta entera pero me encantó y esto os puedo decir precio porque no lo quito la etiqueta costaba 35 euros pero al hacerte como clienta de la web y tal costaba 30 así que eso os animo a que echéis un vistazo a textura porque tiene cosas de playa súper monas ahora paso a Oisho que también Oisho es una marca que en verano me fascina a partir de toda la colección de baño que tiene una calidad brutal y como es un estampado bueno, un estampado como una forma y un estampado muy clásica pero que sienta súper bien favorece muchísimo y los tejidos son brutales y bueno en la parte de vestir tiene como vestiditos monísimos de playa que yo siempre caigo en comprarme alguno porque son súper chulos y hoy compré este de aquí que es así también como de punto calado de tirantes me recuerda un poco a la forma del de mango morado pero bueno es bastante como abierto y lo malo de este que es también de playa porque se transparenta un poco lo que tienes debajo así que tiene que ser con un bikini 100% pero creo que puede quedar súper chulo y este es la talla S y me costó 40 euros ¿qué pensáis? me parece súper bonito y es bastante largo esto me queda un poquito más abajo de la panturrilla y luego cogí este de aquí que estas son como las típicas túnicas que siempre me comprendo y yo pero tengo como dudas porque no sé si me queda muy bien porque lo veo bastante grande es la S pero mirad qué ancho es y cuando me lo probé como que no sé si me encaja porque sí que es verdad que me hace como muy grande me encanta el estampado porque como veis es un estampado súper bonito así como rosa fucsia y tal pero lo que os digo tengo que meditarlo un poco porque no sé si me convence cómo me queda y este es la talla S y me costó 35,99 bueno ahora paso a SOS que es una marca que también me encanta siempre la recomiendo por la calidad de los tejidos que tienen como diseños y son también como muy clásicos pero de calidad top y que sientan increíbles y entonces me cogí estos shorts de aquí blancos no sé si os pasa pero con el paso de los años me gusta menos llevar como pantalones cortos y menos pantalones cortos bastante cortos como que ahora tiendo un poco más a bermuda pantalón súper anchito nada que sea como pegado y sobre todo pantalones largos estoy como cambiando mi mentalidad porque antes siempre iba en cortos pero ahora siempre me gusta ir como en largos aunque haga calor entonces bueno quería un pantalón blanco que no fuese muy corto ni muy pegado ni muy tal entonces este es perfecto es un short blanco normal y corriente como veis tiene esto como bastante anchito no se te marca nada no se pega nada y queda súper bien y es un básico que de verdad merece la pena y este costaba 40 euros y es la 36 que me lo puse otro día y le quité la etiqueta así que eso me encanta el look que quería ponerme con ese short que a ver es un short básico que te puedes poner con cualquier cosa pero ponértelo como con este tipo de camisas para la playa me parece que queda súper bien así que me cogí esta de aquí que mirad que bonita es el estampado es súper chulo y como veis es bastante transparentosa como fresquita así que para verano perfecto yo es que soy muy fan para ir a la playa con camisa larga no sé por qué pero me encanta como queda y esta es la talla M y esta costaba 70 euros y como veis es monísima me encantan los colores y puede quedar un look muy chulo con los pantalones blancos de accesorios en SOS me cogí este gorrito que mirad que monísimo es que voy a decir que es de rafia lo mismo me estoy equivocando y queda tal que así es que es típico gorro de playa que imaginaros el look de SOS con la camisa los shorts el gorrito está así monísimo y un capazo y ya me veo lista para la playa que os parece y ya lo último de SOS son unas sandalias que son estas de aquí mirad que monas son naranjas no tengo ninguna naranja así que me venía genial y son planas 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 como me gusta a mi ir en verano porque ya sabéis que soy alta y ir muy alta pues como que no y tienen esto súper mullidito son muy cómodas y tienen para meter aquí como el dedo y luego se agarran a la parte de atrás y no tengo ninguna naranja y creo que es un color como muy chulo para verano que estando morena queda súper bien y no sé me encantaron como era ahora voy a pasar un segundo a un accesorio que os quiero enseñar que es este sombrero de aquí de Lack of Colors es una marca de sombreros australiana que no sabéis que maravillas de sombreros tienen y mirad este de aquí tarán o sea lo vi y me enamoré este sombrero es como yo en un sombrero con los colores que más me gustan los azules blanquito y bueno queda tal que así y me parece también ideal este sombrerito así como por Ibiza barquito forma entera no sé me parece súper guay tampoco soy yo mucho o sea sé que no me queda como súper bien los sombreros pero bueno queda muy bien con el look ahora paso a pull and beer últimamente tengo obsesión con pull todo lo que sacan me encanta estoy como siempre metiéndome para ver si hay cosas nuevas sobre todo en verano se pasan o sea hacen cosas súper chulas y claro el precio está muy bien y vamos no paro de comprarme cosas en pull y es que por favor como son estos pantalones o sea los vi y dije los necesito y me los compré corriendo porque es como típico pantalón que va a estar sold out en cualquier momento y es como de un lino que esto sí que es verdad que tiene pinta de arrugarse bastante con solecitos así no sé anchito y esto con el sombrero que os he enseñado y una parte de arriba de bikini me parece como lucazo y luego cogí este conjunto pull siempre saca conjuntos para playa que el año pasado sacó uno morado y y arrasó me lo compré y todavía me lo pongo porque para la playa es perfecto y es un conjunto de falda con blusón y este año es de este estampado así como tie-dye la faldita es tipo pareo que la tienes que atar aquí con un nudito y el blusón es tal que así como veis muy fluido muy ligerito y pues eso perfecto para la playa o la piscina y estos detallados y se me costó 20 euros y la faldita es la talla S también y esta me costó creo que 15 bueno 18 17,99 y los pantalones cuestan 30 euros son un poquito más caros pero de verdad que son brutales ahora paso a una marquita que es una marca más pequeña pero que tiene cosas súper chulas os animo que echéis un vistazo que se llama la chant y tiene este tipo de tops así como de punto vestidos y tal me cogí este naranja y azul que son unos colores que me encanta la combinación y la parte delantera como veis tiene aquí como el nudito y el agujerito ahí en medio y bueno queda súper bien es decir que a mí se me suelen caer un poco como que tampoco tengo esto muy ancho entonces cuando ya voy como moviéndome y tal se empieza esto a bajar un poco pero son tan bonitos que merece la pena me los puse en Ibiza con un pantalón de lino blanco y quedaba un lookazo así que bueno un top de estos este verano tenéis que haceros con ellos porque están muy de moda y son preciosos y hablando de esos tops me cogí estos dos de Zara el primero es este en color como crudo que tiene el escote corazón es como tal que así el problema de este top me lo puse para el market que hicieron Zara María Luz y Carlos y tal iban dando y se me iba bajando como que se da de sí y ya no aprieta entonces si tienes como que hacer muchas cosas no te lo reconozco recomiendo porque se baja y ya como sudes un poco se baja aún más así que bueno esto es como típico para ir a cenar tomar algo y estar bien quetercita y no moverse mucho así que eso y este creo que costaba 7 euros o así y me lo cogí también en negro pero es que la movida de este top es que es la S ¿no? me pides brazos y de repente es uno crack 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 tipo que puede ser como un poquito queda de sí entonces nada me lo pongo y miro de lado y tengo todo esto roto entonces como veis me he cargado el top a ver si lo encuentro me he cargado el top por todos lados no me lo he llegado a poner nunca y se me ha como abierto todo y no sé si voy a alzar y le digo oye mira no me lo he puesto lo he petado porque es muy pequeño y dame otro no sé si va a colar pero es que si no tengo que tirarlo porque es que está muy roto así que bueno me da un poco de rabia y dicho esto seguimos con Sunco que es una marca que os enseño siempre en invierno porque tiene cosas preciosas y me mandaron este conjunto lila que mirad que mono el pantalón es así como pantalón pijamero como muy suelto de seda con gomita y tal esta es la talla ah no es talla única que si queda la talla S bueno es como super elástico y muy mono y viene a juego con el top lencero así entonces lo veo como un conjunto super chulo para el día a día para ir a un paseo o lo que sea porque es bastante fresquito mi madre me dijo que también puede dar el pego por pijama entonces no sé qué deciros pero eso me encanta como el estampado y todo estando morenita con una sandalia negra puede quedar super chulo ahora paso a Mariet que pedí un par de cositas el primero es este mono aquí que tiene como veis la manguita así como con volantito cremallera y es un mono como de pata un poquito ancha pero no es muy largo a mi me queda más o menos como por el tobillo un poquito más arriba y también con un cinturoncito para que te lo ajustes aquí y quede como un poquito ancho y es monísimo 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 y todavía no me lo he puesto esto es la talla M porque ya sabéis que yo para mono como tengo el talle muy alto tiene que ser M sí o sí y eso no sé si es un tejido que da mucho calor o no porque es así que un poquito grueso pero ya os contaré qué tal zapatos voy a pasar a Aloha Sandals que es una marca que me chifla no sabéis la ilusión que me hace tener unas sandalias de estas porque son preciosas y de calidad top las primeras que me cogí son estas de aquí que por aquí son color beige y por aquí son color blanco y así quedan me gustaron porque al final siempre tiendo a ir con sandalia negra y para looks de colores más claritos y tal pues una sandalia así me venía genial y como veis tienen como bastante plataforma y por dentro se ajusta súper bien al pie y son comodísimas o sea yo flipé lo cómodas que son y nada me encantaron y también me cogí estas de aquí que son típica sandalia negra así que como con tachuelas que te pega para todo y estas se atan al tobillo y quedan monísimas la verdad aún no has estrenado también tienen como esto de aquí que hacen que el pie sea mucho más como más cómodo apoyar los dedos y no sé me encantan como son y creo que las voy a usar muchísimo 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 yo tengo el 39 y de talla negra perfecta o sea os recomiendo vuestra talla y nada que me encantan se me olvidaba esto me compré en típica tienda de Madrid castizo de toda la vida unas esparto que yo todos los años para la playa y tal voy con menorquina o con esparto y como las doy tanto trote como que cada año tengo que reponerlas así que nada me cogí estas en azul marina típicas de siempre me costaron 8 euros y nada las doy muchísimo uso en verano ahora pasando a bikinis tampoco tengo mucha incorporación nueva pero tengo 3 que os quería enseñar el primero es de la marca de rollo que es una amiga mía y es encantadora y bueno todo lo que hace es brutal mirad que bonito el estampado de este bikini no me puede ir más conmigo y son de triángulo y lo chulo es de bikini como veis tiene como todo el bordecito así fruncido y como con ondita y favorecen no sabéis cómo y la parte de abajo es así una braguita que por atrás es braguita braguita se viene conmigo a todos mis viajes este bañador luego de Leonora tengo este de aquí en naranja que aún no he puesto que mirad que color tan bonito tiene como un triángulo un poco extraño no sé cómo definir esta forma pero favorece mucho me lo probé en casa y queda muy bien y la parte de abajo es lo que más me gustó porque es típica braguita brasileña que favorece mucho yo que no tengo mucho culo pues ese tipo de braguitas como que realza todo y queda muy bien y el color también me parece que queda súper bien estando morena y luego el último es de Onia que es una marca de Nueva York que siempre compro ahí porque tiene cosas como bastante diferentes y de calidad 10 y me cogí este bikini que es así tipo bandó con estampado así de rayitas en color salmón buenísimo 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 y este tipo de bikinis para tomar el sol van genial y la parte de abajo de este también favorece mucho porque por delante como veis es como bastante subidito y luego por detrás es un poquito más recogido y bueno voy a pasar a accesorios que creo que es ya como lo último que me queda así nuevo os enseño me ha dado por estos anillos típicos de plástico de cuando eras pequeña todos son de pool tienen como típicos sets de anillos pendientes tal de cuentas collares de avalorios no sé es como mi paraíso me encantan y creo que dan como un toque divertido a los looks luego tengo por aquí dos chokers que ahora se llevan bastante ese tipo de chokers me acuerdo que con 18 años se llevaba ese tipo de collares que llevaba chokers así de anchos de terciopelo que yo veía fotos y digo Alicia parece que te has puesto no sé una cosa de las cortinas y todo vuelve así que han vuelto los chokers y yo otra vez vuelvo a caer y estos son como más finitos más elegantes y son los dos de la marca de Lume este otro de aquí que es granate y dorado mirad que bonita y este igual para salir de fiesta o lo que sea como que te puede dar el toque al look yo creo que esto es como típica tendencia que la amo la odio la amo la odio así que ahora me toca amarla de bolso solo tengo una nueva incorporación que es esta bombonera de Malababa mirad que bonita es en color moradito con la correa en verde que es una combinación súper veraniega muy chula que te aporta como mucho color a los looks yo que siempre he visto como tan básica me gustó por eso para darle como un toque de color y bueno esta marca tiene una piel increíble la calidad de sus productos es brutal y esto es así bombonera y te entran un montonazo de cosas y aprovecho y os enseño mis gafas de sol que perdí mis Ray-Ban clásicas de siempre las que siempre me preguntáis por ellas y siempre me veis en cualquier lado las Whitefire clásicas calibre 54 y nada fui a comprarlas y estaban agotadas en plan me dice la chica que estaban agotadísimas que en todos lados estaban como bastante sold out y tal imaginaros mi cara y yo vale pero es que son mis gafas de siempre no tienes alguna no me las puedes pedir entonces me dijeron que vaya como la semana que viene a ver si quedan así que iré a por ellas y así mirando y tal vi estas gafas de lind que es un capricho pero es que me parecieron preciosísimas y no tengo ninguna en color caray entonces me cogí estas de aquí que son caray como con el típico detalle de celine tiene la patilla finita y quedan tal y así que os parece me parecen monísimas así como que cambio un poco de las Ray-Ban de siempre y doy un poquito de caña a estas gafas y ya cuando haya alguna me compro las Ray-Ban porque de verdad que son la gafa que yo creo que más me representa pero bueno estas también me gustan bastante que pensáis como diferentes me las compré con Jorge y a él le encantaron así que si a él le gustan yo me las compro y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado son bastantes cositas pero todavía quedan como más por llegar así que si llega a tiempo lo que sea os iré subiendo hauls por aquí o si no por stories así que no os olvidéis de seguirme por Instagram y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle a like y dejadme en comentarios que es lo que más os ha gustado y bueno yo ya empiezo mis vacaciones vacaciones porque yo sigo trabajando pero en cualquier lado del mundo entonces os cuento así un poco como mi planning de vida este fin de cuando veáis el vídeo voy a estar en Coruña que ha sido un festival el Osondo Camino con Sebastián Yatra Anuel yo es que vi el cartel y dije flipo que eso esté en Coruña así que hay que me voy y luego empiezo como a empalmar viajes que voy a estar en Denia con la familia en Ibiza con mis amigas luego en Ibiza con otras amigas así que bueno todos estos looks los vais a ver por mi Instagram porque es lo que pretendo llevarme mi maleta y nada espero que os haya gustado y besitos nos vemos el domingo que viene chao